¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy quería hablar un poco del tema de las temperaturas, porque bueno, después de este evento de lluvias, en donde gran parte del país ha recibido, en mayor o menor medida, algo de lluvia, bueno, quería hablar un poco de las temperaturas, porque justamente mañana vamos a estar teniendo un descenso fuerte en la zona central del país, especialmente Buenos Aires y La Pampa, en donde vamos a estar hablando de algunas heladas. Pero vamos a mirar el mapa en detalle, viendo zona por zona, como hacemos habitualmente, comenzando por la Patagonia Argentina, en donde también vamos a estar teniendo algunas heladas de variada intensidad, fundamentalmente sectores de Santa Cruz, del oeste de Chubut, en donde los valores van a estar por debajo de cero grado ampliamente, entre 2 y 3 grados bajo cero. En la zona central, lo más destacado es lo de Buenos Aires, La Pampa, que pueden llegar a tener valores entre 3 y 4 grados, con lo cual allí se pueden estar registrando algunas heladas. Después, en menor medida, Córdoba, sudoeste de la provincia de Santa Fe, que mañana también va a estar con valores bastante bajos. Digo en menor medida porque ha llovido bastante, está todo muy húmedo, con lo cual los impactos deberían ser poco significativos. Pero bueno, de todas maneras vamos a estar ahí en el orden de los 4 grados, así que muy atentos. Y después el sábado, el aire frío va a estar llegando también a sectores de Entre Ríos y de Uruguay. Fíjense que está en color azul oscuro, que también tiene un riesgo potencial de alguna helada en forma aislada. El resto, sin riesgos, toda la parte norte con valores mínimos en el orden de los 10, 12 grados, como temperatura mínima de la semana, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de heladas para la franja norte del país. Todo esto que estamos viendo es a lo largo de los próximos 7 días, en donde en realidad mañana y pasado son los momentos más fríos, porque después la temperatura va a ir aumentando de manera muy progresiva y de manera constante a lo largo de toda la semana. Pero fíjense lo que pasa en la tendencia de 8 a 14 días, cómo se reduce el área del potencial riesgo de heladas. Queda acotado solamente al extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, vamos a hablar en detalle. En la parte sur, bueno, también la Patagonia centro-oeste patagónico va a estar con la presencia de heladas de variada intensidad, pero la zona central, fíjense que los colores azules intensos que representan temperaturas por debajo de 4 grados, solamente quedan acotados al sudoeste de Buenos Aires. El resto de la franja central, promedio de la mínima más baja de toda la semana, en el orden de los 12 a 14 grados. Mientras que en la parte norte, también entre 14 y 16 grados, como valor más bajo del periodo de pronóstico de 8 a 14 días. Con lo cual, insisto, es hoy y mañana el momento frío para la zona central, después de eso tenemos prácticamente 12 días en donde no habrá riesgo de helada para la mayor parte del territorio nacional, salvo la parte del sudoeste de Buenos Aires, que es la única que todavía mantiene riesgo de helada. Recordemos que esa zona está en fecha de helada. Ya para sectores de Córdoba, de Santa Fe, ya ahora, si se da alguna helada, son fenómenos tardíos, pero para la parte sur del área pampeana, todavía estamos en fecha normal de eventos de helada. Así que hay que estar bien cuidados con esto que puede llegar a ocurrir en el sur bonaerense. Con este programa me despido. Les recuerdo que a partir de las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural y también les dejo el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.